Soy demasiado amoroso, la que me quiera la quiero, la que se deje la gozo Toques andar avispado con tanto viejo celoso Quiero saber que yo soy otro viejo bien rigoso Igual a mi tío borracho, bien simpático y hermoso Cuando miro una bonita y si me pongo piloso Y le canto esos pasajes bien bonitos y amorosos Donde quiera me conocen que yo soy el viejo brioso Quiero aquella tío y que está anoyando medio tengoroso Demasiado de sinvergüenza, que viejo pa' mentiroso Y con todo mundo trato y me la doy demasiado Tengo otro que se llama el viejo, el viejo parolo Se me notan las arrugas de la frente Pero yo no me atortolo Y ahora para completar, profe Mi mujer me dejó solo Hablando del timbo al tambo, por ahí luchito Por ahí como un toronbolo Me provoca y me viene lejos Donde no sepan de lolo Cada vez que hay un parrando Y es cuando me empocholo Ahora si mujer bonita Vas a ser para mi solo A pesar que ya estoy viejo Todavía mi peinilla molo Y así viejo como estoy Todavía las engargolo Me dan ganas de llorar, primo Pero entonces me controlo Me acuerdo de viejo tiempo Cuando yo estaba pipiolo Yo tenía un caballo bueno, primo De color ruso, tocojolo En el que no pelea un lazo Si no pregúntenle al cholo Por una mujer bonita Hay veces que me enarbolos Y me vuelvo fastidioso Así como un Coca-Cola Con una mujer como esta Es que yo me engarífolo Y así viejo como estoy Mantengo brioso y parolo ¡Oh! ¡Pero, pero, pero!